Enseñanos todas las capas internas. Tiene varias capas. Pero mira, acércalo a la cámara. Acércalo para que vean el marmoleadero. No, miren. Entonces, marmoleado, queso, jamón, como tipo roast beef. Y la parte de arriba es como crocante. Y este es crocante, como con queso. Está delicioso. Estamos en el Café Michelena. En el centro de Morelia, Michoacán. Y el concepto es que es como una librería con cafetería. Entonces, tú estás dentro de la librería. Puedes venir a comprar algo. Y también comer o tomarte un café. Y hay panes. Mejor me yo pedí un sándwich con un tequisto. Con un rotajero con ensalada. Una tizana invierno. Es un cappuccino. Un par. Se ve bastante rico. Y otra tizana. Entonces, bueno, vamos a probar qué tal. Está aquí la comida en el cafecito. Y la música también. Y el café está en la esquina de la catedral de Morelia. Pero bueno, vamos a probar a ver qué tal está. Estar aquí el café. ¡Suscríbete al canal! Amigos de Tips and Traveling, les queremos decir que esto está delicioso. Enséñanos de qué se trata tu chanwis. Es el sándwich Montecristo. Tiene un pan como muy suavecito, marmoleado. Enséñanos todas las capas internas. Y tiene varias capas. Pero mira, acércalo a la cámara. Acércalo para que vean el marmoleadero. Entonces, marmoleado, queso, jamón, como tipo roast beef. Y la parte de arriba es como crocante. Y este es crocante, como con queso. Está delicioso. ¿Tu tecina qué tal está? Mi tizana está súper rica también. Es la hierba. Mi cappuccino está también muy bueno. Y ya no digo también del pan. El pan está súper buenísimo. Y tiene relleno de cacao. Súper, súper recomendable. Vengan aquí. Mil por ciento recomendable. La vista viva. Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video.